Y este fin de semana el deporte se tomó las calles de San Antonio con un intenso recorrido de atletismo. La Municipalidad de San Antonio realizó un reconocimiento a las glorias navales. La actividad abierta para todo público se realizó en el bandejón central de la Avenida Barros Luco, circuito que estuvo monitoreado constantemente por carabineros de Chile. La corrida realizada en el marco de los 120 años de existencia del municipio local contó con la presencia de personal de la Armada de Chile, quienes estuvieron constantemente colaborando y felicitando a los ganadores de las múltiples categorías. Para la Armada de Chile, que es la Armada de todos los chilenos, es súper importante relacionarse en forma estrecha con la Municipalidad. Y la mejor oportunidad son las actividades deportivas, una actividad de esparcimiento en que se junta la familia, en que se junta la gente a hacer una actividad sana y deportiva. Y eso, obviamente, potenciado a través del departamento respectivo de la Municipalidad. Junto con la Armada, nosotros, realmente, es algo muy valorable, muy potente. Por eso estamos aquí, estamos apoyando con nuestra gente y, obviamente, tratando de sacar adelante todas las actividades que son de este estilo. Durante la actividad, el alcalde de San Antonio, Marvera, dio a conocer la importancia de la actividad física y sus beneficios. El deporte, ¿no es cierto?, hace tremendamente bien para la salud física, mental, psicológica y, además, ¿no es cierto?, permite conocerse entre otras personas. Es decir, el deporte une. En la categoría infantil, Damas destacó el primer lugar de María Díaz, mientras que en varones ganó Felipe Villalobos. En juvenil varones salió vencedor José González, mientras que en seniors el premio se lo llevó Marcos Rojas. Finalmente, la categoría, denominada Glorias Navales, fue adjudicada por Nathalie Muñoz. Estoy feliz porque... Por el esfuerzo. Una actividad masiva que incluyó la participación de corredores de otras comunas, destacando San Bernardo, y que se enmarca en la planificación de actividades físicas del programa de deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La respuesta de la gente fue bastante buena, el clima también, el tiempo, perdón, nos acompañó. Tenemos una pista bastante, que encontró bastante bueno por parte de Carabineros. Tenemos la presencia de la Armada, uniformados, que también quisieron competir, y la verdad que bastante contentos. Una competencia que terminó con aplausos y la premiación de quienes dieron todo en esta corrida deportiva. ¡Suscríbete al canal!